Little People. Es la hora de un nuevo descubrimiento. Desde el helicóptero de los amiguitos de Little People. ¡Qué sitio más raro para un tren del circo! Vamos a ver qué ocurre. Hola. ¿Necesitáis ayuda? Si trabajamos juntos, seguro que conseguimos desatascarlo. ¡Me has dado una buena idea, Freddy! Bien, haremos una cosa. Primero el león, el mono y yo nos pondremos al otro lado del tren. Luego nos pondremos delante. Y cuando tengamos... Mientras tanto, en la calle principal... ¡Uy! Estoy preocupada. El circo debería haber llegado ya. Si el circo no viene hoy, me voy a poner muy triste. ¿Preparado, elefante? ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Bien! Ahora la parte de atrás del tren. ¡Estupendo! ¡Disparad! ¡Vamos a intentarlo! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Creo que podemos! ¡Creo que podemos! ¡Bien! Las ruedas no giran y no podremos divertir a nuestro querido público. ¿Que se ha atascado en el barro? ¡Eh! ¡Mirad! ¡Es Edu! ¡Ha salvado los animales y el tren! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Como lo has hecho, Edu! Pensamos un plan y trabajamos todos juntos. ¡Bien! ¡Montástico! ¡Genial! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eres genial! ¡Eres genial! Y los amiguitos de Little People se pusieron muy contentos por haberse ayudado entre sí y haber ayudado a otras personas. Hasta mañana. Cada cual descubres caballos y jirafas, sí. Y así nos descubres a ti y a mí. Pequeños somos con un gran plan. Little People siempre ayudarán. Little People los que van de uno a diez. Más amigos tuyos son cada vez. Descubres a Michael, Maggie va con él. Descubres a Sonia en su papel. Descubres a Sara y Edi por ahí. Y así nos descubres a ti y a mí. Y así nos descubres a ti y a mí.